Esto es dedicado a todos los latinoamericanos. Esto es dedicado al gobierno de los Estados Unidos que ha sido tan destructivo con Latinoamérica. Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte la tripa, aloyarte ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. Aquí te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla. Voy a rasparte la rodilla desde la mantilla, patua la pandilla. Visitante, sacándome palabras con la pista, respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista. Ya yo me tragué cinco hojas de coca que me tienen botando espuma por la boca. Estoy de que sí se tocan y me tocan como a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso. El cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llegas a la raya, te quemo en el Masaya. Si quiera lo macho, te quemo en el Pompacho y te queda tu cuerpo picadito en picacho. Pinche culero, gringo, cabacho, pausa. Yo soy un rebelde con causa, soy un guerrillero de la sierra. Criado en la sierra, desde la maleza, por la cordillera de la guerra. Llegale aquí a mi guarida, aunque el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas encontré mi vida, sea una bomba suicida, haga el trabajo. Yo no necesito herramienta, lo mío es a mano, yo te mato a los artesanos. A mano pelada, te chuma cualquier gusano, mientras me chumpo a vano cubano. Quiero partirte los dedos de la mano, quiero reír como queso parmesano. Quiero mandarte a volar y no es en aeroplano, hoy no te salva ni el Vaticano. Tranquilo, tranquilo, yo soy un tipo tranquilo, yo no soy un cáncer, tampoco muevo kilo. Lo que necesito es algo con filo, lo que necesito es media yarda de islo, pa' paseártela por el cuello. Es más no, te ahorco con tu propio cabello. Tú sientes ira, yo siento ira, vamos a ver quién primero delira. Vamos a ver cómo tu cuello se estira, vamos a ver al final quién respira. A este hombre cuando hablan hoy en vano, que no me saquen pa' afuera. Lo de indio y araucano, el ejército del pueblo en primer plano. El coro, pa' que suene bonito, no necesitamos piano, ¿vale? Légale aquí a mi guarida, que aunque el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atenta encontré mi vida, que aunque el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atenta encontré mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Gracias mi sangre. Un aplauso para esta gente De Argentina, de Buenos Aires